La Brigada de Solidaridad Juan Ríos Rivera, procedente de Puerto Rico, fue recibida este 4 de julio en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba. Sus integrantes regresan a la isla luego de dos años de pandemia, en abierto desafío a un doble bloqueo, el interno contra la soberanía del pueblo boricua y el impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba hace más de 60 años. No se interrumpió la solidaridad, sino que venimos aquí en la Brigada 31 con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo y con más empuje para la solidaridad de Puerto Rico con Cuba. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, la solidaridad es bien importante porque es la clave para mantenernos como que en pie, para mantener fortaleza. La solidaridad se puede expresar de muchas maneras, con una mano amiga. Cuba para nosotros es nuestra segunda patria. A veces nos preguntan de dónde tú eres yo, de Cuba, de qué parte, de Puerto Rico. La también denominada Brigada de la Victoria cumplirá un amplio programa de actividades que incluye trabajos voluntarios y visitas a sitios de interés socioeconómico, cultural e histórico, además de la participación en los diferentes espacios de la edición 41 del Festival del Caribe. Vamos a hacer diversas visitas, vamos a ir a Guantánamo desde aquí, vamos a ir al segundo frente, o sea, aparte coge un poquito de todos los programas que dejamos de trabajarlos, ¿verdad?, por no haber podido venir a Cuba y nos vamos a desquitar. Ellos enarbolan como estandartes la solidaridad y la justicia social. Desde Santiago de Cuba, José Vladimir Pérez y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión.